El Observatorio de Inversión Privada ha dejado ver que los municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PED, venían creciendo en materia empresarial y emprendimiento hasta 2020 con la llegada de la pandemia. El COVID-19 golpeó además del tejido empresarial local la capacidad de los gobiernos locales para generar recursos propios a partir de impuestos como el ICA y el PREDIAL. Sin embargo, el estudio también deja ver que la movilización de recursos hacia los municipios se mantiene y que grandes empresas y agencias de cooperación mantienen su compromiso por jugar un papel importante en el crecimiento de las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. En primer lugar, es importante hablar del impacto inmediato del COVID-19, pero también de las consecuencias sociales, institucionales y económicas, sobre todo en los municipios PEDE. De acuerdo con las cifras del monitor de COVID, en abril de 2021, el 6.3% de los casos a nivel nacional se encontraban en municipios PEDE. Desde entonces, podemos ver los tres picos de la pandemia en agosto y diciembre de 2020 y ahora, en abril de 2021, donde los PEDE están entrando en el pico más álgido desde el inicio de la pandemia. De igual forma, se pueden observar los momentos de relajación en las medidas de confinamiento de septiembre a noviembre, cuando los casos de contagio disminuyeron. Las consecuencias directas de la pandemia se reflejan más allá de un tema de salud. De acuerdo con el informe de implementación de la ART, la tasa de ocupación por mal en PEDE ronda el 16%, mientras que en los demás municipios esta cifra asciende al 35%. En abril de 2020, con el inicio de la cuarentena, se frenó la creación de empresas que venían a un buen paso. Como se observa, hay una relación entre el comportamiento de la pandemia y la creación de empresas, marcando una recuperación muy baja, luego de que en abril se crearan 297 empresas, una desaceleración del 77% frente al mes anterior. Comparando el 2020 con los años anteriores, se evidencia una fuerte caída en la creación de nuevas empresas en los PEDE. Se crearon 41% menos que en 2019, llegando a un nivel cercano a las de 2016. Este freno en la evolución de nuevas empresas se observa sobre todo en las regiones de Pacífico y Frontera Nariñense, Catatumbo y Montes de María, que aparecen como las que mayor impacto recibieron. Por otro lado, es positivo que el crecimiento en la creación de empresas se mantenga en el sur del Tolima, Sierra Nevada, Perija y Chocó. Todo lo anterior se muestra de forma más clara cuando se analiza la tasa de supervivencia de las empresas. Si bien los resultados para 5 o 6 años de existencia se encuentran, según la literatura, en promedio, las cifras para la supervivencia de empresas entre 4 y 1 año están muy por debajo, rondando el 40%. Esto, pese a las acciones tomadas para reactivar la economía en todo el territorio nacional. Ahora, en términos de los recursos de los gobiernos locales en PED, aunque en 2020 muestra una caída del 6% frente al año anterior el recaudo del ICA, esta tasa fue menor a la caída del nivel nacional, que fue del 15%. Por su parte, el impuesto predial asociado a la formalidad de la propiedad de la tierra en el 2020 cayó un 8% en las zonas PED, mientras que a nivel nacional el recaudo de este impuesto aumentó un 2%. La gente necesita recursos para invertir y para consumir. Si bien el acceso al crédito de consumo aumentó hasta 2019 significativamente, los microcréditos y créditos de vivienda no han crecido en las mismas proporciones. De igual forma, para 2020 se evidencia una desaceleración de entre el 40 y el 50%. Analizando cada uno de estos, fue posible encontrar que por cada 10.000 adultos a nivel nacional se otorgan 3.480 créditos de consumo, mientras que en los PED solo son 99. De la misma manera, por cada 10.000 adultos se otorgan 64 microcréditos y en los municipios PED se otorgan solo 6 por cada 10.000 adultos. Finalmente, en cuanto al crédito de vivienda, la proporción es casi nula. Si bien el Gobierno Nacional ofreció mecanismos para facilitar el acceso al crédito a través de la flexibilización en los requisitos y las garantías solicitadas, esta oferta no tuvo el efecto esperado en los PED, como sí lo tuvo en las áreas urbanas o centros más poblados. Ahora, en cuanto al uso del sistema financiero, se encuentra que la proporción de personas que tienen cuenta de ahorros y además la usa, llega al 38% en municipios PED, cuando a nivel nacional esta cifra ronda el 70%. Observar estas cifras a nivel subregional puede ayudar a dar luces sobre cuáles sería posible aprender en materia de uso financiero y cuáles tienen más necesidad al respecto. En este último punto están Montes de María, Chocó y Catatumbo. Entre otros resultados, es importante mencionar que el balance del mecanismo de obras por impuestos ha sido positivo. Desde que entró en vigencia el mecanismo, se han aprobado 60 proyectos en 15 de las 16 subregiones PED por un monto de 502 mil millones de pesos, siendo los sectores de transporte y educación los que concentran el 77% de toda la inversión. Además, las empresas están explorando la posibilidad de construir alianzas y de tener objetivos comunes de desarrollo con otros privados, entidades públicas y agencias de cooperación. Solo entre la cooperación internacional y el sector privado se tienen 87 alianzas con impacto en 117 municipios PED. Estos resultados dejan ver que los municipios más afectados por la violencia y la pobreza también lo fueron por la pandemia. Sin embargo, también son municipios de oportunidad y potencial. Los resultados anteriores a 2020 muestran que hay dinámicas que afectan positivamente el tejido empresarial y que los actores con posibilidades para acelerar el cambio en los PED están prestos a seguir impulsándolo.